Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de entrevistas y conversaciones a este cargo del cambio climático. Mi nombre es Rodrigo Andrade y tengo el placer de presentarles hoy en esta ocasión a nuestro ciudadano global, activista y fundador de Guardianes por la Vida, Francisco Vera Manzanares. Te saludo inicialmente Francisco, un gusto de verte nuevamente. No teníamos la ocasión de retomar nuestro contacto desde la COP26 en Glasgow. Quería preguntarte cómo estás, con qué sensación te quedaste después de esa experiencia allá. Bueno, pues yo me quedé con una asociación muy especial, porque primero los conocí, nos conocimos de forma muy casual en una fila, entonces pues, y luego, mejor dicho, andamos de arriba para abajo en la COP, no el resto que quedó de la COP. Segundo, pues quedé muy ilusionado y sinceramente yo me imaginaba la COP como un espacio también en donde se iban a incluir más voces de los niños. Yo principalmente quise ir a hablar como niño, ¿sí? Porque digamos, en los espacios climáticos y en general, en los debates que hay en la sociedad, en los debates políticos, sociales, ambientales, pues durante tiempo no se han incluido ni a los jóvenes ni a los niños. Y desde hace muy poco se empezaron a incluir las voces de los jóvenes principalmente, ¿no? De la gente de 20, de 25, hasta de 30, incluso a 15, a 18 años. Pero la voz de los niños ha sido invisibilizada en la palabra durante bastante tiempo. Esa es una palabra clave. No nos han visto como ciudadanos que tienen una cosa importante que decir algo que hacer para tomar acción con el cambio climático, ¿no? Y para que este, este, esta problemática y muchas problemáticas más no avancen y sigan afectando a la sociedad de la forma que lo están haciendo. Entonces, pues bueno, yo quedé así como con una ilusión, fui con una ilusión muy grande, aunque me entristeció especialmente no ver a más niños de mi misma edad. Realmente a la persona más joven que vi fue a alguien de 18 años y a alguien de 14 años que se llamaba de China, que ya también conocí a mucha gente, ella se volvió mi amigo, nos volvimos amigos. Eso también fue una experiencia muy bonita, sinceramente, poder encontrarse como con, con gente de tu tierra también, que conoce las necesidades de Latinoamérica y que está representando bien a Latinoamérica y por supuesto a toda su biodiversidad y su riqueza natural en la COP, ¿no? Y pues bueno, yo sinceramente eso siento especialmente después de ir a la COP, una sensación pues de, de satisfacción también, no por todo, pero sí por algunas cosas, algunas cosas como que hicieron falta también en esa COP y es mayor compromiso de los gobiernos, ¿no? De lo que siempre hablamos en general, de que los gobiernos básicamente a veces algunos van a la COP simplemente para ponerse metas que no cumplen, que las dicen en un, en una plenaria perfectamente, pero que en los territorios, es decir, en los océanos, en las selvas, en los bosques, en los bosques no aplican y a veces también incluso es como algo muy feo que me parece porque van y hablan como si hicieran todo perfecto, ¿no? Y como si fueran los mejores países en términos ambientales y climáticos y en términos de sus compromisos, pero realmente lo que pasa es que tampoco se está teniendo la voz, tampoco se tiene en cuenta la voz del territorio, que sí puede realmente demostrar lo que muchos gobiernos están haciendo y algunos están mintiendo, ¿no? Como el mío, no sé, en otros casos también que haya pasado con, especialmente en Latinoamérica, con las mentiras o lo que pueda oposar todos los presidentes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me dejó como reflexión de que también hay que empezar a incluir un poco más la voz del territorio como tal. Bueno, hay varias reflexiones que compartiste recién, Francisco, yo te las agradezco mucho. Primero comentarte que efectivamente tuvimos la suerte de conocernos bien fortuitamente, la verdad, en una fila en el contexto de la COP26 y ahí es donde se nota de alguna manera el calor y la cercanía de quienes tenemos la suerte de provenir del continente maravilloso del que somos parte de América Latina, de Abdiayala, y en ese sentido hay algo que me llama poderosamente la atención y que me gustaría retomarlo. Tú comentabas recién que efectivamente hay muchas voces que todavía no son escuchadas lamentablemente en el contexto de las negociaciones climáticas y en el contexto del circuito multilateral y planteabas específicamente respecto a la voz de los niños. Me gustaría que profundizaras en eso. ¿Qué le dirías tú a esas autoridades que toman decisiones a escala global que tú bien dices que consideran muy poco al territorio y que muchas veces no se hacen cargo de sus palabras y no refrendan con acciones lo que dicen y lo que prometen en estos foros internacionales? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué mensaje les transmitirías tú como un niño latinoamericano a esta gente? Bueno, pues que realmente es que en los gobiernos y en las empresas yo creo que son los dos actores que más poder tienen en términos de poder cambiar la situación actual. Si no hacen algo ya, evidentemente vamos a tener que los niños y las futuras y presentes generaciones, porque también hay algo que también se ignora y es el presente, es que en estos momentos también hay una catástrofe climática que no solo va a afectarnos, sino que ya nos está afectando. Entonces, todos, yo a veces, por ejemplo, también hablo dentro de 30 años, me refiero a épocas muy lejanas, ¿no? Pero realmente tan solo es mirar los noticieros de la hora y ver toda la situación que hay con la crisis climática, ¿no? Entonces, pues en sus manos está el futuro y presente de una generación entera, de miles de millones de personas, de miles de millones de gente, de personas, de ciudadanos del mundo, que si ustedes no hacen algo, pues van a tener que asumir las consecuencias más severas. Y el planeta, pues básicamente está reaccionando, ¿sí? Para esos gobiernos que no creen que es real, pues básicamente, o que es un invento, pues básicamente es real por las consecuencias de nuestra negligencia precisamente de no creer, por las consecuencias de nuestro ego, de creernos el centro del mundo, y por no valorar la vida y el entorno que nos rodea. Entonces, ¿qué es sencillo? A veces yo creo que las cosas sencillas son, a ver, a algunos, para algunos los que más se les complica, además porque hay intereses de por medio con los gobiernos, ¿no? Evidentemente, intereses económicos muy grandes, con el oro negro, ¿no? También con la minería, con los recursos naturales que son explotados en nuestras tierras y en muchas tierras más, ¿no? Y desde hace tiempo, pues no es algo reciente. Es decir que, pues lo que yo quiero transmitirles es que tomemos acción ya, que debemos implementar esas frases que tanto presumimos en las COP, pero en los territorios realmente. Acción climática ya, y más que todo construir a partir de esas acciones y a partir de esos actos y hechos, una sociedad biocéntrica, una sociedad que aprenda a valorar la vida, que no le dé mayor precio a la tecnología, a la industria, al petróleo, al dinero, que a la vida, es que estamos poniendo a cosas materiales, a intereses, al ego, precisamente como estábamos diciendo, a la especie por encima de muchas vidas más, incluso de nuestros seres cercanos, ¿no? De muchas personas más, y es la vida digna de miles de personas, como decía, que van a, si no hacemos algo más, van a tener que subir esas consecuencias del cambio climático. Francisco, quiero retomar contigo un poco la experiencia de la COP26 en Glasgow. ¿Cómo piensas tú que te influyó tu participación en esta cumbre de cambio climático respecto a las actividades que fuiste desarrollando después de ese momento? ¿Qué piensas tú que te aportó esa experiencia para poder enfrentar de mejor manera los desafíos que ustedes en Guardianes de la Vida se han definido? Bueno, yo creo que el espacio de la COP me aportó bastante en general. Yo quiero destacar varias cosas principales. Una es poder ver como, si se puede ver, podemos llevar precisamente esa voz del territorio a otras COP, a otros niños, a otras voces más que también pueden representar a esas grandes mayorías de los niños que están de acuerdo con que se tomen acción por el clima, ¿no? Y además de eso, también creo que la COP nos brindó bastantes herramientas y bastantes medios a Guardianes en general, en el sentido de que hemos podido articular, porque precisamente dentro de la Agenda 2030, nombrando la Agenda, ¿no? El objetivo 17 es precisamente generar alianzas para cumplir los objetivos, ¿no? Y en general, yo creo que más allá de una fecha que es 2030, un objetivo que tenemos yo creo que acá todos es luchar contra el cambio climático y para eso debemos unirnos y eso es lo que nos permitió esa COP. Poder conocer a más grupos, a más organizaciones, a más personas que están comprometidas con esa causa y no solo conocerlas, sino es unirse. Hay algo muy curioso, me estoy leyendo un libro que se llama Malditos Libertadores y es muy bueno y habla de cómo Latinoamérica es un continente que es como una región-isla, así le llama el autor, una región-isla, un continente-isla. Y esto debido a que ningún otro continente está tan separado, uno entre otro, a excepción de América y Eurafrasia, digamos, que es el conjunto de África, Europa y Asia, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que a partir del análisis que hace el autor, no solo hay una frontera con Eurasia y África, en la cual están en el medio dos grandes charcos, ¿no? El Pacífico y el Océano Atlántico. Y el punto en el que más se unen debe ser o el Océano Ártico y también el Mar de Bergen, que yo creo que entre Siberia y Alaska ese es el punto más cercano, el Mar de Bergen. Entonces, el análisis que hace el autor es muy curioso porque él muestra cómo es que el desarrollo de Eurasia, sí, y de Europa principalmente, se ha dado, pero también por un choque entre culturas. En Latinoamérica no se dio eso, porque además también se ha creado una frontera con el mundo anglosajón, ¿no? Pues que es la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Y pues ¿a qué va todo esto? Que básicamente, pues nosotros somos un pueblo muy diverso, ¿sí? Pero no tenemos la diversidad que tiene Europa. Europa son muy pocos países y hay más idiomas que países en sus territorios. Entonces, si nos damos cuenta, Latinoamérica está más asimilada, ¿sí? Y precisamente para ver el mundo desde distintos puntos de vista necesitamos gente distinta, pueblos distintos, personas distintas, que tengan cada uno algo que aportar, porque cada uno tiene algo que decir, que enseñar, cada persona. Entonces, eso nos permitió abrir los ojos respecto a muchas cosas que nosotros llevábamos haciendo, pero que otras personas hacen de forma distinta, ¿no? Correcto. Por partes, por personales, bueno. Y eso es. Perdón si me extendí un poco. No, no, no. Es muy interesante la reflexión que haces. Yo quizás aportarte humildemente a esa reflexión que también hay dos fronteras importantes entre esta parte del mundo y Europa particularmente, que es la relación postcolonial, producto de que fuimos colonias de varios reinos que provenían de Europa en otros siglos atrás. Pero también es algo que tú mencionaste en una locución anterior, esta relación de ser proveedores de recursos naturales, de minería. Eso también, de alguna manera, nos coloca en una situación complicada con otras regiones del mundo, que son los consumidores o los compradores de esos bienes materiales y que, de alguna manera, han determinado estas relaciones económicas y de poder entre ambos continentes. Ahora, es un proceso que está desarrollándose todavía. Tú bien sabes que son temas de conversación y de negociación, incluidos las problemáticas del cambio climático, porque muchos dicen que es imposible hacer una transición a economías bajas en carbono sin el cobre y sin el litio, que son dos recursos naturales con los que contamos en esta región del mundo. Ahora, más allá de eso, Francisco, quería preguntarte, porque aquí lo importante son tus reflexiones, es, ¿tienes una valoración positiva del proceso de negociaciones que está en curso y cuáles son tus expectativas respecto a estas en el futuro? Bueno, yo, sinceramente, creo que hay que tener esperanza y fue dentro de lo que, dentro de las expectativas que uno debe tener para todo, aunque después de ver cómo funcionó esta COP, pues porque fue la primera a la que asistí, entonces no sabía la dinámica de una COP, cómo, sí, cómo la dinámica, cómo funcionaba. Entonces, pues, creo que puede ser posible que sinceramente haya compromisos grandes, aportes gigantes, o sea, no grandes, utilicemos más bien un adjetivo más impresionante, ¿no? Más que grandes, necesitamos acciones más que gigantes, ¿sí? Entonces, básicamente, yo creo que puede suceder eso, ¿no? Teniendo esperanza y fe, como lo decía, pero sinceramente, entiendo como la actitud y el compromiso tan escaso de los gobiernos, lo que es que para esto se necesita compromiso y un poco de empatía. La empatía de los gobiernos está conectada directamente con los bancos mundiales y con las cifras económicas, que es a lo que he hecho énfasis durante esta conversación. Pero, evidentemente, si no hay como empatía entre los gobiernos y el medio ambiente, pues, sinceramente, yo no veo tantos frutos, algunos frutos sí, algunas acciones sí, pero no tantos como los necesitamos. Además, porque es que ni siquiera es algo que nosotros estemos exigiendo de más, es algo que el planeta exige, que la naturaleza exige y que necesita, ¿sí? Nosotros lo pedimos en las calles. Todos los pueblos del mundo salen a movilizarse. Latinoamérica también sale a movilizarse por el ambiente, por las cosas sociales, pero es que no es ni siquiera algo que los gobiernos tengan que decidir, que pensar, es algo que tienen que hacer. Son las necesidades del pueblo. Y si las necesidades del pueblo comprometen el cuidado de la vida, pues también deben cuidar la vida, ¿no? Es un poco como obvio, precisamente, pero cuando hay cosas tan importantes de por medio, pues a veces las obviedades se distorsionan, ¿sí? Y ya no se vuelven obvias, cosas obvias para algunos. Entonces, yo veo esos dos panoramas, o sea, como que sí, ¿no? Pero por lo que ya dije, ¿no? Aunque yo creo que eso es posible cambiarlo, si también lo hacemos desde nuestro voto, desde como ciudadanos cambiar, ¿no? Porque también, o sea, nosotros hablando del clima y no siendo conscientes que hoy el presidente, que votamos probablemente algunos, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Se lo estoy poniendo en el ejemplo, ¿no? Que, digamos, que tú votaste por el actual presidente de Chile, que no sé cuál es, que lo dijeron uno hace poco, ¿no? No sé quién es, ¿cómo se llama? Gabriel Boric, se llama Gabriel Boric. Gabriel Boric, entonces, tú votaste por él, pero, pues, básicamente, también hay que revisar un poco y ser conscientes en que la política, en casi todo es per se, está presente en casi todo, en el feminismo, en el ambiente, en la sociedad, la política es estratégica, es fundamental. Entonces, si no hacemos esos cambios políticos, tampoco esperemos frutos. Si no hacemos algo, sinceramente, por cambiar esos gobiernos, tampoco esperemos mucho de ahí. Es una súper interesante reflexión, Francisco, y en especial darse cuenta, y aquí concuerdo y apoyo tu punto inicial del espacio que se le deben dar a los niños, darse cuenta que los niños también tienen una voz, también tienen una opinión, y que es fundamental escucharla. Yo, finalmente, y ya agradeciendo tu tiempo y tu participación en este espacio de conversación internacional, quiero pedirte que le pudieras enviar un mensaje a quien tú quieras, o a los niños, o a las autoridades, o a quien tú consideras relevante, un mensaje como para finalizar tu participación en este espacio. Bueno, yo creo que el mensaje debe ser para la ciudadanía en general. Debemos organizarnos, ¿sí?, y exigir y crear precisamente alternativas en términos políticos, como lo hablamos, en términos sociales, y por supuesto en términos ambientales. Porque también hay que tener en cuenta que no solo los que trabajan por el medio ambiente trabajan por la vida, sino muchas personas más que trabajan por distintas causas, trabajan también por la vida evidentemente, por las causas del hambre, por las causas de las desigualdades, de la pobreza, por las causas, por muchas causas también, por la biodiversidad, por la vida de las personas que ejercen también un liderazgo de muchos ciudadanos, por la democracia, hay muchas personas que luchan también por la vida luchando por otras causas, ¿no? Entonces, es eso, que actuemos también pensando de forma integral, en el sentido de que también vamos a incluir la voz de todos, ¿no? Y cuando decimos la de todos es de todos, ¿no? Lo que les decía de la COP, ¿no? La COP me parece muy bonito porque es como un choque de culturas también, un choque de opiniones, y a partir de ese choque precisamente podemos avanzar a nuevas soluciones, a otros choques más, que nos van a permitir ver muchas visiones distintas de la sociedad y, por supuesto, de cómo podemos solucionar esta gran problemática. Bueno, yo quiero agradecerte, Francisco Vera, por tu participación en este ciclo de entrevistas a este cargo del cambio climático que hemos comenzado a difundir y a trabajar en esta época estival acá en el hemisferio sur, pero que queremos compartir con toda la comunidad latinoamericana y más allá de nuestro hemisferio también. Y dejarlos invitados para las próximas conversaciones que tendremos con líderes como tú, Francisco, que nos van a aportar con miradas, con experiencias y con visiones a este ideario que debemos ser capaces de construir y con la urgencia que se requiere para poder aportar en esta lucha sin cuartel que tenemos por proteger a nuestro planeta. Quiero agradecerte nuevamente, Francisco, te mando un gran abrazo, estoy seguro que nos volveremos a encontrar y gracias por aportar en esta conversación. Mil gracias a ti, pues, un gusto, Rodrigo. Muchas gracias por ayudar al Máster, a Hugo. Y muchas gracias a todos por ver este en vivo y este programa. Muchos abrazos. Abrazo, querido. Cuídate, muchos. Igualmente, chao. Chao, chao. Muchas gracias.